Mariela Encarnación, el podcast, llega a ustedes. App Remesas Reserva, ya disponible en Estados Unidos y Europa. Downtown Punta Cana, entretenimiento y diversión, donde lo tienes todo. Jumbo, lo máximo. Jumbo, lo máximo. Estamos viviendo esa era en la actualidad. Bienvenida a una madre que sin lugar a dudas, ella me va a decir en cuál categoría encaja, pero lo va a decir con toda su verdad. Yandra Fermín, qué bueno contigo poder reflexionar. Bienvenida. Ay, amiga, gracias por esta invitación. Esto no es más que ponernos a hablar quizás enfrente de una cámara, lo que muchas veces hemos hablado one on one. Tal cual. Juntas, porque yo creo que sin lugar a dudas podemos compartir muchas experiencias similares, pero cada una desde una perspectiva muy distinta y justamente con diferentes aprendizajes. Sí, claro, ¿no? Y tú me llevas a la delantera porque ya tu niño está más grande. Entonces ya tú quizás recuerdas alguna de las cositas que yo te digo que me pasan a mí que también a ti te ocurrieron. Entonces ya tú sabes cómo manejarla. Pero definitivamente que a uno no le dan esto en la universidad. Y para que los muchachos vienen con personalidades completamente distintas. Es como que tú pudieras aplicarle una teoría de la psicología a un muchacho y otra completamente opuesta a otro. Entonces tú le estás dando un boche a los dos al mismo tiempo, pero tú le tienes que decir cosas diferentes. Claro. Porque son muy diferentes y ahí tú empiezas a respetar también un poco más como la diversidad y como cada cabeza es un mundo. Y como uno tiene que juzgar un poco menos también. Es que mucha información. Cuando estamos ejerciendo el rol de madre, ¿no? Tenemos esa mentalidad de que, no sé si te pasa, pierde uno los estribos y la paciencia, alegría y ya te sientes mala madre. Ay, a cada rato, no, eso me pasa a cada rato. Yo justamente empecé la semana con una llamada a la psicóloga. Le dije, oye, mira, yo no sé qué fue lo que pasó. Yo pensé que lo terrible de lo habían pasado, pero están aquí de nuevo a los casi cinco. Entonces dame una explicación. Y le dije, ah, es que ya tienes cinco. Sí, es que a los cinco hay una revitalización del cerebro donde hay una explosión y ocurren esas cosas. Y yo, qué maravilla. Excelente enterarme de eso en este momento. Yo no estaba preparada para eso. Y ya, por lo menos, tiene una explicación de tal locura que yo no entiendo. Porque entonces uno intenta como mantenerse por encima de la situación y no personalizar las ofensas. Claro. Mana, pero es un poco difícil cuando llevas quince en dos horas que tiene el día que inició. Así mismo. Entonces uno va como explotando. Ya yo aprendí a pedir perdón, mana. Yo vivo pidiendo perdón a cada rato. ¿Tú qué? Que vivo pidiendo perdón a cada rato. Mira, mi amor. Pero no te van a hacer caso, Yandra, porque también tenemos que mantener esa línea de autoridad. Sí, sí, es verdad. Y yo tengo un problema con la autoridad, te lo tengo que confesar. Pero también a mí me parece muy injusto hablarle mal a una persona o agredirla, que en muchas ocasiones tengo que confesar que ha pasado. No es que yo esté de acuerdo con el castigo físico, aunque a nosotros nos criaron con otra pelita, nos criaron con otra pelita y nuestro chancletazo y no sé qué. Me acuerdo un día que mami me dio una galleta en el carro. Y no porque mami fuera una persona agresiva, sino porque yo le dije algo muy feo y ella me tuvo que poner en mi puesto. Yo no estoy de acuerdo con eso, con el castigo físico. Pero en ocasiones del pique, lo he hecho. Le he dado un jalón, le he dado una pela, le he dicho, te re mala palabra. Y después le dice, no diga mala palabra. Y después le digo que eso son palabras adultas y que no sé qué. Entonces yo le digo, mira, mi amor, yo quiero que tú me perdones porque yo te hablé mal. Yo no te hablé así, tú no te mereces que yo te hable así. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que ella hizo Tamal. O sea, sigue estando mal. Y eso es algo que yo le hago énfasis. Pero yo no le digo, pero fue que tú me provocaste. Porque cada quien es dueño de sus reacciones. Totalmente. ¿Entiendes? Yo no quiero que ella piense que la culpa de que alguien sea violente no es de otra persona que no sea del que se violentó. ¿Ok? Lo mejor que podemos hacer en el ejemplo, en el momento de la acción, además, ¿no? Es como por ahí que anda el asunto. Y ella ya me sabe pedir perdón a mí también. O sea, cuando ella se comporta mal y ella se da cuenta de que ella hizo algo mal. Ella va donde me dice, mami, perdón, perdóname. Pero ella, ese perdón, ¿tú te has dado cuenta si lo hace genuinamente o porque quiere algo? Porque a mí me piden perdón los míos, pero siempre quieren algo inmediatamente. Lo que pasa es que ella me lo hace como en medio de una crisis. Digo, no digo que no tenga la capacidad, porque me parece, por ejemplo, mi hijo, que hace menos cosas y es menos emocional porque es varón, ¿por qué las mujeres somos así? Es que eso tiene su pro y su contra. Pero bueno, ella siempre viene llorando. Me dice, mami, perdóname y me da un abrazo. Sí, que tú lo sabes que es genuino. Porque uno sabe cuando los hijos le están diciendo una mentira. Sí. ¿Qué tipo de hija fuiste tú? Porque, por ejemplo, a mí me rompieron una puerta. ¿Cómo así? Explícame eso en detalle. Sí, mi papá siempre necesitaba ver que yo de verdad estuviera haciendo la tarea. Yo fui demasiado tremenda. Y yo no era, me cubría dentro de lo que ella podía, pero cuando él se daba cuenta que ella... Que tú eras tremenda. ¡Qué raro! Me rompieron una puerta. A mí me hicieron muchas. Yo me rompí un diente y a mí duraron tiempos para arreglarme ese diente, para que yo aprendiera que yo no tenía que correr todo el tiempo. A ese nivel. ¿Tú qué tipo de niña fuiste? No, yo era... Yo fui como una primera hija de mis dos padres. Ok. Porque ellos se casaron en segundas nubes y ellos ya tenían hijos, pero eran grandes. O sea, mi hermano mayor me lleva 17 o 18 años. Ok. A ese nivel. Y yo... Y mi... Y el hermano mayor de parte de padre me lleva como 7 u 8 años. O sea, que estamos hablando de que yo... Y ellos vivían fuera. O sea, que cuando yo nací, yo fui como la bebé de nuevo. Y yo tenía hermanos grandes, pero yo era como la hermana mayor. Porque yo... O sea, yo fui una hija única. Claro. Entonces te consintieron mucho. Pero al mismo tiempo, las hijas únicas son como parentales, parentalizadas. Claro. Yo trabajo desde los 9 años. ¿Tú tuviste infancia? Yo no sé. Yo la tuve, pero diferente. Yo tuve una infancia donde yo trabajaba y tenía responsabilidades, donde yo tenía que hacer mis tareas, pero también están en los ensayos, en las grabaciones, en el programa en vivo, en los eventos. Y para mí eso fue una infancia muy chula y muy divertida. Yo no te puedo decir que fue una tortura porque yo disfrutaba lo que yo hacía. Yo no lo estaba haciendo obligada. Aunque sí me cansaba. Y aunque sí, hubo momentos en los cuales yo estaba grabando a la una de la mañana un martes. Y al otro día al colegio. Claro. No era lo típico una persona de tu edad. No es lo típico. Y me parece que tampoco debería ser, siéndote muy honesta. Pero yo era, no era rebelde ni de esta niña que vivía en all over the place. Yo tenía una rutina muy estricta. Yo no tenía tiempo para yo salirme de ahí. Mis amiguitas me decían, vámonos para un pool party esta tarde, qué sé yo cuánto. Y yo, no, yo no puedo, yo tengo grabación. Me decían, es que tú siempre tienes grabación. Claro. Me decía mi amiga. Y yo, conchale, es verdad, yo siempre tengo grabación. Ya así como en tercero de bachillerato o en segundo de bachillerato, yo medio me puse en media como irresponsable y me capaba a veces de clase, me iba a pasillar. Pero eso fue lo más que yo hice. Yo no hacía más de ahí. O sea, que tú viste buena en general. Sí, yo era bien pariguaya. Yo era bien pariguaya. Sí. Ahora de madre, tú viviste sobre todo con tu primer hijo, ¿no? O la primeriza. Con mi primer hijo. Con tu primer hijo. La conocida y temida depresión postparto, ¿no? Sí. A muchas mujeres les cuesta reconocer que fue una depresión postparto porque se puede confundir con esa revolución de hormonas que tenemos. Que estamos cansadas todo el tiempo. Nos sentimos también hormonales. Es decir, malhumoradas. Malhumoradas. No dormimos. No descansamos lo suficiente. Sí, a mí se me mezcló todo eso también. Esos ingredientes seguro tuvieron que ver con esa especie de colapso mental. Pero quizá a mí lo que más me preocupaba era que yo como que no conectaba bien con mi hijo. Y que yo no sabía lo que le estaba pasando. A mí yo me sentía horrible. Cuando el niño lloraba, yo lo intentaba calmar y yo no podía. Y venía mi cuñada, por ejemplo, del trabajo al mediodía. Y ella lo dormía y ella lo calmaba. Entonces yo decía, Dios mío, pero ¿por qué es que yo no entiendo a mi hijo? Ese instinto de la maternidad que te dicen, tú te tienes que llevar de tu instinto. Y yo decía, pero ¿dónde diablo está mi instinto? Que no lo veo. Que no se despierta. Es que yo decía, pero es que eso es mentira lo del instinto. Porque a mí no me llega el instinto. Hasta que poco a poco yo fui conectando con mi hijo. Y como a los tres meses de él nacer fue que yo te puedo decir como que ya por fin yo estaba entendiendo su ritmo, su forma y todo eso. Y a los cinco meses de él nacer yo quedé embarazada. Y al mes ya yo comencé a vomitar tres y cuatro veces al día porque así es que yo hago los primeros tres meses de embarazo. Oh, wow. O sea, a mí me da náusea, pero no náusea nada más. Yo vomito. O sea, era horrible. Ay, señores, perdón. Eso es muy desagradable. Y entonces cuando eso empezó, yo volví a desconectarme de mi hijo. Yo no podía entrar a su habitación, me olía mal. Wow. Entonces para mí eso fue horrible porque yo, o sea, lo que yo pensé fue como, Dios mío, este pobre niño vino al mundo a pasar trabajo con esta mamá y entonces ahora viene otro. ¿Tú qué hacía cuando veías mamás perfectas? Puedes en redes sociales, amigas, historias que escuchabas. Porque llega un momento en que uno se quiere desconectar con eso y trata de hacer lo mejor que uno puede dentro de su propia piel y circunstancias. Sí, yo hablaba con las amigas que ya eran madres y les hacía preguntas tipo, ven acá, yo a mi hijo lo voy a querer más que mi esposo. Porque ahora mismo yo no siento que lo amo perdidamente como me han dicho. Yo, de hecho, lo que tengo es sueño el día entero y cuando él me deja dormir me cae bien y él es como graciosito porque bonito no era. Pero yo no siento que yo lo amo, yo no siento ese amor así overwhelming que te dicen que ahora lo siento, claro, y ahora lo entiendo, ahora entiendo por qué lo dicen. Pero en ese momento no y mi amiga me dijo, no te preocupes, dale tiempo, tú verás, tú verás, tú verás cómo tú te vas a sentir, tú verás que tu esposo en cuanto amor pasará a un segundo plano. Y la realidad es que es así. O sea, yo ahora, con la experiencia que tengo, con los años que tiene mi hijo, yo digo, los hijos son los hijos, los hijos hay que tenerlos. Y hay veces que te dicen, no, pero que si el matrimonio no está bien, no se puede tener hijos. Mira, es una decisión de quien va a responsabilizarse del niño porque las madres amamos tanto a nuestros hijos que no importa las circunstancias de las cuales nacieron esos muchachos. O si te separaste, o si el marido, qué tiempo, es que los hijos son los hijos, es que los hijos se aman como a nadie en el mundo. Y uno empieza a entender a su mamá y uno como que tal, le coge pena a la mamá. Uno siente, digo, wow, o sea, yo, nunca nadie va a poder amarme a mí como yo amo a esos muchachos. Totalmente. Pero en ese momento yo no lo sentía, Mariel, y yo me sentía como una. Pero ya ahora eso es parte de la historia. ¿Te daría miedo de otro día y sentirte igual? O tú no piensas en eso, tú dices, bueno. Sí, a mí me da miedo, me da miedo no, quizá no tanto sentirme igual, porque esos pasajeros son etapas. Sí, claro, ya tú lo reconoces. Ya eso lo vi y pasa más rápido de lo que uno piensa, pero sí me preocupa el tiempo. Porque que, si yo ahora siento que no tengo tiempo para dedicarle de forma independiente a mis hijos, porque yo trabajo. Y quiero seguir trabajando, a mí me gusta trabajar, yo no quiero ser mamá nada más. Claro. Y sé que esto puede sonar chocante cuando tú lo dices de esa forma, pero es mi realidad. Ah, no, es que la realidad yo creo que la mujer de hoy en día, la mayoría, no todas, yo digo que yo soy una mujer o una mamá más feliz porque yo trabajo. Yo tuve 14 meses con mi hijo en casa y ella estaba que me agarraba de las paredes. Sí. Y es verdad lo que tú dices, puede ser chocante, polémico, se puede prestar a críticas, pero al final la gente siempre tiene algo que opinar y que decir. Sí, sí, no, y ojalá yo poder ser de esas mamás que se pasan el día entero y tienen esa paciencia y lo que sea. Pero por lo que yo he visto, y hablo más de las mamás de Estados Unidos que las de aquí, porque las de aquí normalmente tenemos a alguien que no ayuda, ya sea un familiar, una persona a la que tú le pagues paquetes contigo. Claro. Y te agarra el muchacho y te lo entretenga, pero en Estados Unidos eso es una realidad que solamente la pueden vivir personas que tienen mucho cuarto, porque allá pagar una ayuda es extremadamente caro y vivir cerca de tu familia también es algo muy extraño. Como que tú te vas para otro estado y tú estás ya sola y tú no tienes ni una vecina que te agarren los muchachos para tú cepillarte los dientes en paz. Y yo veo que esas mujeres que se dedican full time a los hijos, locos, se están volviendo locas, que están diciendo es que dame un baño en paz, no es self care. Es una necesidad básica y sin embargo ni siquiera eso lo tengo. O sea que yo creo que tiene que ver mucho la forma de ser de la madre. Totalmente. Totalmente por mi experiencia, sí. O sea, si yo no tuviera una personalidad en la que a veces, no siempre, se puede estar acabando el mundo y a mí nadie me saca de mi centro, yo no hubiera podido tener dos hijos después del divorcio. Aunque tienen un papá presente, es mucha la labor, es mucha la tarea. Sobre todo si tú quieres ser una madre que esté con ellos. Sí. Porque, a ver, y Andra, cuando uno se pone a ver, son tantas las cosas que hay que hacer como madre. La escuela no te desespera a ti. Las noticas de todo lo que hay que hacer, por ejemplo, que el día de colores. El precolar en el que están mis hijos todavía, locos, son lo máximo. ¿Por qué que esa gente no embroman? Esa gente mandan dos circulares al año. Ay, qué bueno. Es más, la velada navideña, las ropas que ellos piden que tú le pongas a tus hijos, la que tú le vas a poner el 24, te amo preescolar. Ay, no, no me diga eso. Es lo disfrace del 27 de febrero. Ajá. Es lo que tú quieras. O sea, yo he visto a un niño vestido de delivery, dije, con unos shorts y una camisita sin manga y un botellón vacío. Ajá. Normal, feliz. ¿Y hasta qué curso llega? No, no, él ya se va para otro. Ya iba a entrar los míos, tú de aquí. O sea que, nada, amiga, yo ya veré cómo Dios me amparará. A mí me mandan dos al día. ¡Mana, Dios mío! No, no, eso no es vida. A ti te pasa mucho por la cabeza la idea de que no soy una buena mamá, al contrario, soy una mala madre. A cada rato. A cada rato todavía. A cada rato, sí. O sea, hay veces que yo estoy como empoderada, manejo empoderada y yo digo, no, porque yo hago lo mejor que yo puedo. Y mis hijos también, no sé qué. Pero hay días que yo digo, Dios mío. ¿Qué yo estoy haciendo? Pero, ¿y estos pobres niños? ¿Cuántas terapias tendrán que pagar? Y no sé qué. Y tú sabes que tú decías ahora que tu esposo es un papá presente, no sé qué. Mi esposo, o sea, yo estoy casada. Sí. Y él también es un papá muy presente. Pero, mana, es que la mamá somos la que llevamos todos los golpes. A mí que nadie me diga. Y Dios lo decidió así, ¿eh? Hay que entender que ese es nuestro llamado. Porque si Dios no lo hubiera decidido así, las tetas lo tuvieran las sombras. Pero la tenemos nosotros. O sea, mi esposo, yo, o sea, yo, si hay que llevar a la niña al pediatra, yo tengo que mandarle un correo a mi esposo para que se le ponga en su calendario. Ya, claro. Después de que yo hice la cita. Claro. Y él me dice, sí, mi amor, recibí. Entonces, ¿a qué hora es ello? Pero lo dice el calendario, amigo. Lo dice el calendario. No solo eso, que ahorita te toca llevarlo a ti, ¿no? Ajá. Te pasará varias veces. Y el tipo es bueno. O sea, no, creo que no me haría criticado. Sí, claro. El tipo te está quejando de él. Porque el tipo es muy bueno, pero es que la madre es suma la madre. Claro. Y fíjate que con la madre siempre, con la mujer, que dicen, recuerda cuando tengas hijos que la relación de pareja no debe resentir ese rol. Y nos referimos, no resentirlo en el sentido de la intimidad, la sensualidad, todo lo que conlleva, ¿no? Mira, con respecto a ese tema, y al ay, no te descuides porque tú eres mujer. Ajá. Yo lo que digo, miren, señores, yo hago lo que yo pueda. A mí no me sigan. Gracias a mi esposo en lo maintenance. Él de verdad no se queja. Yo me acuerdo que era yo que me quejaba al principio. Era tú que te quejabas. Pero es que ahora ni siquiera nos acostamos a la misma hora porque, qué sé yo, cuando me decían, amor. Bueno, es un tema sexual también en la mujer recién parida, que está más sexual, con más deseos, en la mayoría de los casos. Ajá. Oh, sí. Bueno, la doctora Ana Simón me aclarará. Oh, mira. Quizá por eso fue que quedé embarazada a los cinco meses, dar a luz al primer niño con toda la depresión postpartum. Porque tú eras incluso la que estabas buscando ese momento. Bueno, bueno. Él me decía, mi amor, estamos en survival mode, cógelo suave, no pasa nada si nos cotamos otra hora, tú verás, esto nada más es tres meses, ya no hemos vivido, estate tranquila, tú verás, que no sé qué. Pero yo no puedo exigirme tanto. O sea, yo no puedo estar hermosa a las 24 horas del día. Ay, no, que tú no puestas en pijama. No, yo voy a estar en pijama si yo quiero. Así mismo. Ahora, si no quiero, yo me la quito. Ahora, si yo me siento cómoda en pijama, yo me la voy a dejar porque yo ya tengo mucho en mi plato. Estoy tratando de mantener a un bebé recién nacido vivo y no enloquecer. Entonces, a mí no me hables que tu pareja, que yo, ¿cuándo? Mira, si la pareja no puede aguantar eso, pues no puede ser mi pareja. Tal cual. Porque yo no puedo. Yo estoy dando lo mejor de mí. Siendo genuina, además. Ya. Porque yo creo que también tenemos que romper con ese paradigma de que él te va a dejar o él se va a desencantar. O sea, aquí somos los dos. Yo también tengo que seguir sintiendo esa atracción por ti, ¿no? Y esa gana de estar contigo. Sí, sí, no. Pero lo que pasa es que también con todo y todo hay hombres que son fuertes, Mariela. O sea, yo he oído cuentos de hombres que le dicen a la esposa de que ya tú no me gustas porque tu cuerpo cambió. ¿Qué? Pero más fuerte es la mujer que se opera después que escucha eso, ¿viste? Que son muchas. Contrale, pero es que ahí tú te pones a pensar, a lo mejor tú pones una balanza a mi familia, yo debaratar este matrimonio para entonces quedarme suerte. No sé, como que es duro, es muy difícil. Lo sé, y no se trata de jugar. Pero yo creo que también aquí hay un trabajo de amarse uno mismo, más allá de la vida que estás dando, de la pareja que es la que estás así. Si la mamá está bien, si la mujer está bien, esa familia va a estar bien. Definitivamente, pero que a veces está bien no tan fácil. No, es difícil. Y a veces te toma tiempo hasta darte cuenta que tú no estás bien. Claro. Y a lo mejor ya tú sabes que no estás bien, pero tú no tienes dinero para pagar una consulta porque es un efecto dominó, como tú dijiste ahorita. Sí, es verdad. Y tú sabes que lo de las amigas, fíjate que tú mencionaste que tus amigas te dijeron, darte tiempo, es normal. Imagínate que tú tuvieras encontrado con amigas que te digan, ay, Andrés, eso está muy raro. Ajá. El anticristo. Ajá. Por eso fue que yo comencé a hablar como de las cosas negativas que yo estaba viviendo. Porque primero tenía que desahogarme y yo de verdad hablo mucho, como te das cuenta. Y número dos, porque una vez, hablando con la consultora de sueño, le dije, pero es que todo el mundo me había dicho que esto era lo más maravilloso que yo iba a vivir en mi vida y yo no encuentro que es así. A mí me gusta más mi vida de antes, donde yo hacía lo que me daba mi gana. Y ella me dijo, sí, pero que hay muchas mujeres que se sienten así. Y yo, pero ¿por qué nadie lo dice? Ella me dice, es que nadie lo dice. Y yo, pues, yo lo voy a decir. Y cuando yo lo dije, que a mí me dijeron, di que yo también. Yo dije, pues, no estoy loca, gloria a Dios. O sea, eso fue, di que, iluminador. Sí. Iluminador para mí. Y todavía, todavía, yo comparto esas cosas que me pasan de que mi hija me hizo una rabieta, o le hablé mal a mi hijo y después me arrepentí, no sé qué. Y hay personas de mi comunidad que me escriben, gracias por compartir esto, no me siento neutra terrestre, siento que no soy la única, no me siento sola. O sea, ojo, no es que está bien violentarte, nunca lo he defendido, pero pasa. Y tenemos que normalizar que pase, que uno pierda la paciencia, que uno le grite, que uno necesita de un paseo sin los hijos, sin la pareja, sin nadie. Porque así es que uno busca soluciones también. Totalmente. Porque si tú, si tú no estás dispuesta a admitir que tú hiciste algo malo, tú nunca lo vas a poder mejorar. No, y esa capa de la mujer maravilla, o de la madre maravilla, que trabaja, que tienes que verte bien, como tú dijiste ahorita, para que no te amenacen con dejarte, que no puedes gritarle, que tienes que hablarle zen a tus hijos, o sea. Sí, no, yo renuncié a muchas cosas de esas. Yo, por ejemplo. ¿Cuál era la que más daño te hacía, que tuviste que renunciar? Quererlo hacer todo, excelentemente bien al mismo tiempo. Ah, yo sigo con ese problema. Ay, no, yo le dije, o sea, yo hago muchísimas cosas, yo sigo siendo, y escúseme, modestia, aparte, una terrella de esposa. Wow. Y una estrella de mamá, tú sabes, con su falta de brillo en algún momento. Sí, que se da su apagadita. Ajá, de vez en cuando. Pero tiramos para adelante. Ahora bien, yo no puedo tener esa presión. O sea, yo, una vez le dije a mi esposo, pero es que yo no entiendo cómo es que se supone que yo tengo que aquí tener un menú, la compra hecha, que no falte nada, la casa limpia, ordenada y adornada. Yo tengo que tener a los muchachos con ropita española planchay, con el pinchito aquí, que yo, ¿cuánto? Yo tengo que tener el cabello perfecto, no sé qué. ¿En qué momento yo voy a hacer todo eso? Ah, no, tú me ganaste. Y él me dijo, dije, pero todas las mujeres lo hacen. Y yo le dije, pero yo no, yo no lo voy a hacer, yo no puedo, yo me niego. Le diste pelo. Yo, mira, yo, mira. Ay, Dios mío. Eso provocó una pelea. Eso fue lo peor que él me pudo haber dicho. Claro. Y yo recién paría. Y él se habrá dado cuenta, además, de lo que él dijo. No, ya. No, y yo siento que él no sabía lo que él estaba diciendo. No, claro. Él no sabía lo que él estaba diciendo porque los hombres tienen una visión del tiempo completamente distinta a la de las mujeres. Y es verdad, el libro ese que lo odio, me tiene harta. Los hombres son de Marte. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Es verdad, pero estoy harta porque a veces quisiera como que él fuera de Venus también y como que funcionara. Y no tener que explicarle tanto. De la misma forma. Pero, realmente, no complementamos. Hay algo que tú te arrepientas. A ver, dicen, ay, no, que no me puedo arrepentir de nada porque me ha formado la madre que soy hoy. Pero, justamente, lo que uno reconoce que estuvo mal, donde uno crece. Si no, no hay crecimiento. En la maternidad, tú dices. Con la maternidad. Hay algo que tú puedas decir, mira, si tuviera que volverlo a hacer, aunque tu bebé todavía tan pequeño. Sí. ¿Qué sería? Yo, esto no lo puedo cambiar, pero ojalá. Ojalá pudiera tener la conciencia, cuando mis hijos estaban recién nacidos y pequeñitos, y en esos momentos donde el sueño era escaso y la paciencia mucho más escasa. Ojalá hubiese podido reconocer que esto era una etapa que iba a pasar, que los niños simplemente estaban actuando como un ser humano recién nacido que necesita tener a su mamá cerca. Ojalá. Porque mucha gente me lo dijo, y yo simplemente no lo pude procesar. Claro. Yo me acuerdo que Techi y Carla fueron a casa, sus niños están más grandes que los míos, y me decían, Yandra, tú tienes que dormir con tu hijo. Y yo es que no quiero, yo lo que quiero es dormir, ¿en qué momento va a dormir? Ya yo quiero que crezca, porque yo lo que quiero es estar tranquila. Y, Andra, pero tú verás que eso va a pasar, y yo que no, que mi hijo tiene que dormir en su corazón. Después, ya tenía el muchacho aquí al lado, obligado, porque si no le acostaba al lado de mí, no dormía, y no dormía aún ninguno. Pero yo lo hice como porque me jarté, no porque lo supe disfrutar. Que con la niña fue distinto, que eso es lo bueno, como que Dios te da una segunda oportunidad de tú poder aplicar todo lo que ya tú aprendiste. Entonces, ahí sí fue distinto. No fue que no me desesperé, pero me desesperé menos, me desesperé diferente. Fue otro punto de vista. Porque yo miro para atrás y yo digo, mi Erkina, ojalá yo hubiese podido como cherish those moments. Como en ese momentico que estaba arriba de mí, y que verdad, yo no me había cepillado los dientes. Me lo quería cepillar, me quería bañar. Pero ya esos momenticos no vuelven. Así mismo, y se van muy rápido, más de lo que uno quisiera. Y se van muy rápido. ¿Cuál es tu mayor miedo como mamá? Que me le pase algo a mis hijos. ¿Pero tú vives con pánico o tú crees que no, que tú en ese sentido estás bien relajada? Tengo mis momentos, pero esa es mi oración. Mi oración siempre es, Señor, protégeme a mis hijos, líbramelo de todo mal, Señor, de todo accidente, de toda enfermedad. De todas las cosas malas que le pueda pasar, líbralos incluso de hasta las cosas malas que yo pudiera hacerles. Claro. Sin querer. Sí, omisión. ¿Te acercó más a la espiritualidad, a Dios, la maternidad? Sí. Yo tenía, yo era muy religiosa una época en mi vida, y después salí, y cuando nacieron mis hijos, que yo me di cuenta que realmente yo no tenía el control de absolutamente nada, y que ahora mi corazón andaba fuera de mi pecho. Qué lindo. Porque es la verdad. Sí, claro. O sea, es como que tú puedes estar lo más feliz y lo más tranquila del mundo, pero tus hijos, tú necesitas saber que tus hijos están bien. Totalmente. Tú necesitas que tus hijos estén bien, y no es solamente que tus hijos estén sano físicamente, que estén sano emocionalmente, es que los zapatos que se vayan a poner les sirvan. Claro. Es todo, es todo un universo, y esa siempre es mi oración. A pesar del caos que implica la maternidad, no cabe duda que nos hace mejores seres humanos, además, ¿no? Y que si pudiéramos cambiar algo, sería, yo estoy muy de acuerdo contigo, en apreciar más los momentos que a veces uno se queja. Yo, por ejemplo, el tema del orden a mí me desespera mucho, y con Ela, sobre todo, voy siempre atrás porque me deja reguero. Y yo digo, aprécialo, aprecia el reguero que te dejan, porque va a llegar un día en que vamos a extrañar el jugo vacío, la cajita que dejaron ahí en la cocina mal puesto, en su habitación. Yo en la habitación de los dos me encuentro lo que sea. Y en ese momento yo quiero explotar. Yo no soy nada fan de los regueros tampoco. A mí eso me pone loca. Exacto. Aumenta el caos. Y también me pone loca no dormir. O sea, que si hay algo que yo no voy a extrañar, es dormir mal. Ay, no, eso sí. Ahí te la compro. Quizá el reguero, porque a uno le quilla ver reguero, o por lo menos a las personas que son organizadas, porque hay gente que a eso no le importa, como que ven una cosa en el piso y le pasan por arriba y no pasa nada. Yo no sé cómo puede ser. Pero existen personas así. Pero es verdad que el reguero, ¿te acuerdas la gente? Como, ay, eso lo dejo ahí. Sí. Y te digo, van a haber momentos donde uno va a estar arreglando su propio zapato, la ropa con la que trabajaste, pero no va a haber las cosas de los niños. Y yo digo, déjame apreciar lo que estoy levantando esa muñeca del piso. Exactamente. Sí, es así. ¿Te consideras una mamá imperfecta? 100%. Maravillosamente imperfecta. Sí, sí, hombre. Se sigue aprendiendo todos los días, ¿no? Eso fue lo que le mandó Dios a esos muchachos. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Sigue compartiendo esa simpatía que yo me imagino que te ha regalado grandes momentos. No solamente cuando, como dijiste, lo lees en las redes sociales, pero quizás cuando te encuentras con algunas madres en el camino, algunas que ya son madres, otras que están esperando, y que dicen, vale la pena compartir mi travesía. Sí, y ha valido la pena no solo porque esto es mi trabajo, que pienso que todo el mundo está claro de eso, sino porque también me ha servido a mí para saber que no estoy sola. Y eso ha sido extremadamente calmante para mí. ¿Te parece si reflexionamos entonces juntas para despedir acerca de lo que es la maternidad? La maternidad es la travesía más maravillosa que va a vivir un ser humano que tenga la oportunidad de vivirlo, ¿verdad? Es extremadamente retadora. Te va a llevar a encontrarte contigo misma, a verte en un espejo, en tus hijos. Dios, ¿tú has leído tu libro Tu Espejo? ¿Ah? Tu libro Tu Espejo, perdón. Tu hijo, ajá. Esto lo pueden editar. Tú has leído Tu Hijo Tu Espejo. Me lo regaló United, no lo he leído todavía. Mira, Mariela. Sí. Oye, baja Audible y óyelo, si tú no lo puedes leer, porque hay veces que de verdad uno no tiene tiempo para eso. Es buenísimo, es increíble. Lo voy a buscar. Es una joya de libro. Es la tercera vez que lo estoy oyendo. Oh, guau. Es buenísimo. Y la verdad es que no es perfecta. La maternidad no es perfecta. Lo que nos han querido vender de que la maternidad es solo ternura, es solo un momento maravilloso, por lo menos no ha sido mi realidad. No quiero juzgar y decir que no es la realidad de todo el mundo. Total. Pero sí es lo más maravilloso que he vivido y no lo cambio por nada. Por nada. Qué lindas palabras. Yo creo que cuando nos convertimos en madres y en algún momento nos encontramos quejándonos por los afanes, por la dura realidad que puede ser lo caótico del momento y lo frustrante que nos podamos sentir y pensamos en un abrazo, en un mamá ven, en mi momento favorito del día cuando estoy contigo o cuando están enfermos que nos necesitan es a nosotras. Decimos todo vale la pena. Como dices tú. Cuando tú sientes esa cabecita ahí. Ya, hay conectas con el amor más puro, desinteresado y nos hace mejores seres humanos al final. Así que yo creo que tenemos que normalizar, ser imperfectas, pero sobre todo ser felices y agradecidas de ese rol para poder contagiar a nuestros hijos de la belleza, de la maternidad donde aprendemos juntos. Aprenden ello y nosotros aprendemos muchísimo con ellos. Y si no puedes ser feliz y no puedes ser agradecida, que también es una realidad para muchas mujeres, ¿Este es tu señal para buscar ayuda? Sí. ¿Este es tu señal para buscar ayuda? Porque no debe de ser la norma que te sientas así. En ninguna circunstancia. Totalmente. Ni siquiera con la maternidad, ni en el trabajo, ni con una pareja. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda porque existe una salida para dejar de sentirse así. Totalmente. Y para encontrar, como tú dijiste en su momento, ¿dónde está la maravilla de la maternidad? Está ahí, ante nuestros ojos. Y si no lo puedes ver, entonces quizá es momento de espectar, de sacudirte, de reconocer y de disfrutar un rol como no hay igual. Yandra, que se repitan estas conversaciones de mamá, mamá. Cuando quieras. Esta es tu casa. Mariela Encarnación, el podcast, llega a ustedes. App Remesas Reserva, ya disponible en Estados Unidos y Europa. Downtown Punta Cana, entretenimiento y diversión, donde lo tienes todo. Jumbo, lo máximo.